Si no se escucha bien, no puedo estar repitiendo por una cuestión que no se puede repetir. Sí, está acá el peque tomando mate. Bien, veamos si alguna otra persona quiere. Y trataremos. ¡Hola! Hola, hola. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bien, ¿sabés qué? Fue muy raro porque... No, no me digas nada, no me digas nada, no me digas nada, no me digas nada. No, por favor, después sigues hablando. Bueno, porque más que nada para no pasar esto, estas cosas. Bueno, necesito por favor solo nombre y parentesco de quien querés contactar y que Dios permite que se haga contacto porque puede ser que no se haga contacto. ¿Sí? ¿Se escucha bien ahí? Se escucha perfecto. Bien, solo nombre, nada apellido, nada. ¿Con quién querés? ¿Héctor? Héctor Timoteo. No, apellido no, por favor, porque denota el lugar y... Ok. Por eso lo digo. Después si sale algo de eso no quiero que me anches, estuviste sacando información. ¿Qué parentesco es? Mi abuelo. Abuelo, listo. Vamos a comenzar. Yo voy a empezar a anotar cosas. Esto se lo robé a mi colega Daniel Luzón. Te vi, te vi. Sí, sí. Es lo que me muestra que siempre tenía que tener las manos ocupadas. ¿Sí? Es un tipo que no iba a poder estar sin hacer nada. Y lo que muestra mucho son herramientas, dice. Que él necesitaba sus herramientas. Él tenía que tener sus herramientas. No sé. A veces era como que hacía de por demás lo de las herramientas. Pero él era, dice que era muy feliz con sus herramientas. ¿Sí? Porque eso le demostraba que él podía hacer cosas. Y encima era, dice él, él dice que era un vecino útil, porque lo que hacía era agarrar y ayudar a los demás. Y que muchas veces, con lo que me estás diciendo, él dice que con la electricidad a veces tomaba muchísimo reparo, porque se ha quedado pegado, el viejo ha quedado como 500 millones de veces. ¿Entendés? Pero encima dice que sus manos, manos estaban no solo curtidas, sino que, ¿qué era empezada a quemar? Él, ¿qué es lo que hacía él? Esperá, él le muestra de hacer algo con sus manos y quedaban como, no solo curtidas, sino como quemadas. Muestra que agarraba algo caliente, dice. Es como agarrar algo caliente, pero sin protección ni nada, y que le quedaba como las manos curtidas. Pero tiene algo que le raspa, y le cae. Es como un líquido. No, no, no sé, porque en realidad yo era muy chica cuando él falleció. Si recuerdo es que él tenía un gran nogal, y que, que bueno, que juntaba nueces, que trabajaba en el, ok, ok. Bueno, escuchame una cosa. Y, él, él, lo, lo que comenta es, no, yo para que no me llene información, nada más por eso corto a la gente. Está bien, está bien, está bien, no hay problema. No, entiendo. Escuchame una cosa, él muestra, él tiene, que es lo siguiente, muestra que su esposa le surcía mucho el pantalón, porque tenía un pantalón de trabajo, y tenía un olor, dice, y que tenía, bueno, ese bolso de las nubes, el bolsillo grande, pero que tenía muchísimo olor, este pantalón. Y que él, lo que hacía, era como que se sentaba en la mesa, dice, y no le importaba. Él es como, no era malo, no era el, 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 el tipo que iba a hacer problemas en la casa, ni nada. Sino lo que hacía él, él agarraba, bueno, tu abuelo está viendo. Hola. Él lo que decía que se sentaba en la mesa, ¿sí? Sí. Sí. Hola, ¿se escucha? Sí, se corta. Hola. Hola, sí, se corta por momentos. Yo te escucho perfecto. Hola, ¿ahí me escuchás? Hola. Hola, hola. Sí, sí, yo te escucho perfecto. Sí, sí. Bueno, él dice que se sentaba en la mesa con ese pantalón. Hola, ¿ahí se escucha? Ok. Sí, sí, se escucha perfecto. Sí, yo te escucho siempre, sí. No sé si vos me escuchás a mí. Él dice que se sentaba en la mesa con ese pantalón todo así, medio que se abría de pierna, porque tenía la panza, y se sentaba ahí, y tenía un olor, ¿entendés? pero estaba feliz en esa mesa. Es lo que dice que le gustaba esa mesa. Esa mesa le trae un recuerdo, y es el siguiente. Él dice que le gustaba mucho llevar el pan. Hay unos panes que él llevaba, pero no unos, panes grandes, dice. Yo llevaba unos panes ahí, ¿entendés? Y dice que él agarraba, y le encantaba. Pero hay algo más de los panes. Para mí. Ah, él es un tipo bastante jodón, dice. Entonces agarraba, entraba en esa mesa, mostraba así, y te decía, te traje panes y te traía otras cosas. ¿Entendés? Sí, sí. Eso es lo que está mostrando. Ay, che, cómo me sirve el método de mi colega, eh. Daniel, te lo estoy robando, che, de acá de Argentina. Está bueno. Bien. Esto es Daniel. Te pide algo, por favor, que vos sos muy evolucionada, en esto, y que, hace una cosa así, lágrimas las tachas de tu parte, porque entendés mucho de estas cosas, dice. ¿Entendés? Es como que, a todos nos agarra, pero, ¿por qué tacha esto? Porque no quiere que la gente te tome como fría, cuando decís, esto es pasajero, esto es un sueño nada más. Que vos estás bien por el camino, que tenés mucho para enseñar, ¿sí? Y acordate una cosa más, quiere que empieces a registrar todo lo que te ha pasado, a nivel de experiencia con espíritu, todas estas cosas, porque va a servir para otro. ¿Ok? Eso es lo que quieres. Que te des una vasta experiencia. Así que bueno. Bueno. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Llama una cosa. Sí. Yo estoy publicando ahí, en tu historia paranormal, hay un mail, escribe que te ganan, te ganan una psicografía, che, los que me escriben. Bueno, dale, dale, te escribo. Muchas gracias. Gracias. Salud. No se lo robé, pero bueno, Dani, sos un genio. Vamos a sacar a alguien más, está bueno esto, si alguien quiere, lo podremos, no te pude invitar, che, acá dice, si alguien me pide, desde allá, ok, bueno, esperaremos un rato más, Jessy Santos, Jessy Santos. ¿Por qué?